hola banda bienvenidos a un videíto más de revista extracto yo soy ilegalvez33 y hoy vamos a conocer la nueva pantalla de nuestro querido stumble guys así que pues no se pierdan este videíto porque se va a poner muy bueno comenzamos la nueva actualización para esto en su versión beta ha llegado y es la 0.34 y quiero aclarar algo antes que corran a instalar esta nueva versión es que para poder obtenerla primero tenemos que estar inscrito en los testers o la opción de beta para que así podamos descargar esta actualización por ser una beta vamos a tener que tomar en cuenta que vamos a perder nuestras skins y todo el avance que tengamos coronas etcétera entonces es muy arriesgado si llevan un buen avance a utilizar la versión beta sin embargo en ocasiones después de la beta cuando sale la actualización ya para todo el mundo en muchas ocasiones recuperamos lo que teníamos anteriormente o se mantiene lo que conseguimos en la versión beta así que si quieren correr ese riesgo y probar lo nuevo en stumble guys pueden hacerlo en beta si no espérense que no tardará mucho en salir ahora ya que tengas la versión beta tome en cuenta que esta actualización trae muchísimas novedades la primera y la más interesante es el nuevo mapa salpicadura de pintura también tendremos mejoras de recompensas diarias con la opción de un giroscopio o una ruleta y bastante interesante que nos dará posibilidades o nos tendrá como que con más ansias de ver qué es lo que nos va a salir pues anteriormente la opción era como una barra que iba pasando pero ahora se ha convertido en una ruleta en la cual cuando tenemos chance para canjear una skin va a empezar a girar la misma y nos va a salir la skin que nos hemos ganado pero no se refiere solamente a las skins anteriormente teníamos las dos opciones donde podíamos elegir gemas o podíamos elegir skins para poder canjear por los anuncios que veíamos y lo hacíamos cada cierto tiempo ahora todo eso se ha unificado y en una sola ruleta tenemos chance para poder obtener alguno de estos dos premios siempre tendremos una opción gratuita al principio y luego pues podremos canjear más gratuitas pero con la condición de ver algún anuncio pasar algunas horas o 24 horas podemos hacerlo nuevamente para ir recolectando distintas skins o distintas opciones en el juego esta ruleta la verdad es que está bastante interesante te pone un poquito los nervios de pota tercero hay cuatro nuevas skins las skins vienen en distintas opciones pero la más interesante es la del robot pues debemos un personaje dentro de un robotío que lo está controlando ahí con unas joysticks unas palancas bastante interesantes también habrán ofertas especiales dentro de la tienda para los que estén en la opción beta y pues traerá varias mejoras en la interfaz del juego y correcciones de errores que existían anteriormente por el momento no se sabe si hay algunas opciones que utilizaban los hackers para poder avanzar rápido en los juegos si se han bloqueado se han eliminado en esta versión beta no se ha confinado pero es muy probable que en algunos mapas ya no podamos hacer saltos o existan nuevas barreras para adelantar fuera del mapa o en opciones donde normalmente los más pro lograban avanzar todas estas correcciones ya se encuentran en esta versión 0 34 pero lo más interesante y es lo que ustedes quieren ver es el nuevo mapa que es el de la pintura este nuevo mapa que se llama paint splash nos va a permitir correr por distintas opciones del mapa en la cual vamos a ver rodillos de pintura tratando de evitar que avancemos tenemos que tener mucho cuidado pues estos rodillos nos lanzarán por el aire luego vamos a encontrar varias ruletas en las cuales el centro de estas ruletas que lanzarán al aire así que tienes que tener mucho cuidado de no estar parado ahí en el momento que lo haga y también tener mucho cuidado de no caer en la pintura conforme va girando la ruleta seguido de esto nos vamos a encontrar con dos rodillas que estarán ahí dispuestos a poder evitar que avancemos y a mí la verdad en esta parte me costó muchísimo aparte que no soy tan bueno en estos hogares pero si se me hizo muy difícil poder avanzar y siempre me lanzaba hacia la pintura lo mejor es quedarse en la orilla cuando uno de los rol de rollo rollo se me chispó que iría empieza a avanzar hacia atrás y en el cruz o cruzado tratar de evitarlos luego nuevamente tenemos dos ruletas más en las cuales siempre el centro nos lanzará por el aire así que tenemos que ser muy cuidadoso y en la parte final previo a la meta se encuentran cinco plataformas que van a estarse escondiendo de forma random siento yo no le encontré pues una forma lógica como van apareciendo entonces tenemos que ser muy cuidadosos en donde queremos caer en estas plataformas o calcular el momento exacto para lanzarnos bueno esta es la nueva pantalla la salpicadora de pintura me pareció muy interesante muy bonita y la verdad bien me costó un poquito avanzar pero como dice la práctica hace al maestro recuerden si quieren ya esta nueva versión tienen que registrarse como tester y así poder descargar la versión beta y si no esperar un poquito más que probablemente en algunas semanas salgan estas nuevas opciones para todo mundo bueno yo soy el legal des 33 espero que les haya gustado este vídeo dejen sus comentarios que les pareció la nueva pantalla y si van a actualizarse a la versión beta nos vemos a la próxima y no me queda más que decirles arroz